Por fin, Antón ha conseguido que vuelvan a darle su medicina. Yo tanto que me canso un poco menos, cuando me lo pongo y claro está. Es uno de los dos niños gallegos con síndrome de Morquio. Después de meses de lucha, ha logrado que la Junta se haga cargo del tratamiento. Por fin llega, ¿no? Ya estábamos esperándolo ansiosamente, aunque ya hace algún tiempo que sabíamos que iba a llegar, pues siempre falta el momento justo, ¿no? Y ya llegó. Una vez por semana acude al Hospital de Santiago para que le administren Vimicim, un medicamento que, aunque no cura su enfermedad, detiene el deterioro físico que provoca. Miguel también ha recibido esta semana su primera sesión. Caminar o lanzar una pelota le resulta ahora un poco más fácil. Me encuentro mucho mejor, con más fuerza en las piernas y más resistencia. Al igual que Antón, había participado en ensayos clínicos con el nuevo fármaco, pero se suspendieron el pasado mes de enero. Su caso provocó una gran movilización que encontró eco en las más de 120.000 firmas recogidas en las redes sociales. Me tocaba empezar a luchar, empezar a pedir la continuidad y en esas nos pusimos. Primero por la vía formal, pero bueno, pasaba el tiempo y era un poco desesperante. La Junta costea los tratamientos unos 6.000 euros por sesión. Ahora solo falta que el Ministerio de Sanidad fije su coste con los laboratorios para completar la regularización del medicamento.